... Esta pasada madrugada se han alcanzado los 10 grados negativos en el puerto de Navacerrada con heladas fuertes en la sierra y en el sistema central. Unas temperaturas muy bajas que van a continuar en las próximas horas. Fuentes completamente heladas. También la laguna del Espadañal en Cuellar. Un frío que ha provocado la formación de placas de hielo que, por suerte, no ha complicado la circulación por nuestras carreteras. En la capital, las mínimas descendían hasta 6,3 grados negativos y la previsión es que las temperaturas suban ligeramente en las próximas horas. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enseguida se lo ampliamos, pero ahora hablamos en clave política. Palazos de los de Eresma aprobará el martes un presupuesto de 3,4 millones de euros con 450.000 euros de inversiones. Además, la deuda se ha reducido de casi 10 millones, apenas 1,6 en la actualidad. En Bernu y de Porreros, la inmobiliaria Altamira recupera el proyecto de la ciudad bioclimática, poniendo a la venta 43 chalesa dosados, un proyecto frustrado desde hace una década que podría renacer. Y en la capital, el ayuntamiento pondrá más vigilancia ante la muerte de cuatro gatos de una colonia callejera. Unos hechos denunciados a principios de semana por el colectivo Ángeles Callejeros. El consistorio señalizará las zonas donde hay colonias controladas y habrá allí más presencia policía. Un gran dispositivo de seguridad espera hasta el domingo en Cantalejo. Con la concentración motera, una actividad generadora de riqueza económica en toda la comarca para afrontar un difícil mes de enero. En el tiempo de deporte, les avanzaremos los compromisos de nuestros equipos para este fin de semana. Natur Pellet Segovia recibe al Fútbol Club Barcelona con la duda de Mordi bajo palos por lesión. Si no será el joven Jorge Cardava el guardameta titular. Gazi Martín pide un partido perfecto para poder dar la sorpresa. Por su parte, la gimnástica segoviana recibe el domingo en la Albuera Alpriviesca, obligado a ganar para no descolgarse de los puestos altos. No podrá contar con Dani Arribas, que estará dos semanas alejado de los terrenos de juego. El próximo martes, Palazuelos de Resma tratará de sacar adelante el último pleno de la presente legislatura con el presupuesto municipal, que tendrá una partida de 3,4 millones de euros con casi medio millón de inversiones. El asfaltado de calle se llevará la partida más destacada, pero además se cubrirán dos pistas polideportivas y se va a seguir reduciendo la deuda, que está en 1.600.000 euros. El tercer municipio más poblado de la provincia de Segovia, Palazuelos de Resma, aprobará el próximo miércoles el presupuesto anual con una corporación multicolor que hasta ahora ha respaldado en mayor o menor medida el trabajo de Jesús Nieto al frente del consistorio. Unas cuentas que tendrán una cuantía de 3,4 millones de euros y que crece gracias al haber reducido a la deuda de casi 10 millones a apenas 1,6. Hace ocho años pagábamos 900.000 euros a los bancos y ahora pagamos 300.000. Esa diferencia es la que podemos meter en la calle. Hay 450.000 euros de inversiones, de ellos 271.000 para asfaltado y acerado en Tabanera y en Peñas del Erizo. Hay tres o cuatro calles y también tenemos pensado renovar todo el asfalto y acerado de la urbanización de Peñas del Erizo. Y con el desarrollo de zonas recreativas para la gente joven. Parte que va a una segunda fase del Parque de la Mina, después de haber hecho el Pantrac el año pasado. Tenemos otra parte que es para seguir sustituyendo las luminarias por luminarias LED. Además se pretende cubrir dos pistas polideportivas, la Javier Aragoneses de Parque Robledo y la de Carrascalejo que llevará el nombre de David Llorente. También la elaboración del proyecto de un centro social en Carrascalejo. Aunque no confirma ni descarta volver a presentarse, Nieto sí señala que le gustaría dar continuidad al proyecto del Parque de la Mina y a la zona del Arroyo de la Veja. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. En Bernuí de Porreros, la inmobiliaria Altamira pretendía hacer resurgir la ciudad bioclimática, según publica hoy el Día de Segovia. Se ha cumplido una década desde que la constructora SEO presentó suspensión de pagos y dejó a medio construir la ciudad bioclimática de Bernuí. Una urbanización que prometía ser revolucionaria en el mundo y que ahora sueña con resurgir. El Fondo de Inversión ha dado luz verde en fechas recientes a que Altamira comercialice 43 chales adosados que antes eran sometidos a una rehabilitación y reacondicionamiento para que ofrezcan todas las garantías a sus futuros compradores. Tienen cada uno 160 metros cuadrados construidos y se ha fijado un precio de 80.000 euros masiva para su venta. Esta pasada madrugada se han alcanzado los 10 grados negativos en el puerto de Navacerrada con heladas fuertes en la sierra y también en el sistema central. En la capital las mínimas descendían hasta los 6,3 grados negativos pero la previsión es que las temperaturas suban ligeramente en las próximas horas. Un frío que afecta sobre todo a aquellos que desarrollan su labor diaria en la calle. Pues las mañanas son duras, duras, duras. Se lleva muy mal, la verdad que hace mucho frío y lo que te cuesta un ratito entrar en calor. Buscando el solillo y aguantando lo que podamos. Un café que otro, por un pinchito y poco más. Con un poco de frío pero aún así al sol la gente sí que se sienta. Mucho frío, aguantando calor, aguantando de todo, no tenemos otro modo de vida. Nada más que no estamos acostumbrados a estos fríos porque llevamos unos inviernos muy cálidos. Y nada, te abrigas bien y a moverte. Un buen café calentito y es lo que toca. Hablamos de nuevo de presupuestos y lo hacemos sobre la negociación de las cuentas municipales para este 2019 porque se ha pronunciado esta mañana el concejal de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación. Jesús García Zamora confía en que puedan aprobarse en el pleno de este mes. Hemos empezado ya a hablar con todos los grupos y estamos en una fase de análisis de la propuesta que les hemos realizado y seguimos hablando y tratando de buscar una solución, un acuerdo. Con lo cual, en función de cómo vayan las conversaciones, trataremos de que en el mes de enero se quede resuelto el tema del presupuesto, bien por presentación del presupuesto o si no es posible el presupuesto, con las modificaciones que fuesen necesarias. El Ayuntamiento incrementará la vigilancia policial en el barrio de San José tras la denuncia por maltrato animal de un colectivo a varios gatos callejeros. Afirman que no pueden tomar otra medida y que no lo pueden llevar a la Fiscalía al carecer de pruebas. Piden a la ciudadanía que mantengan el clima de respeto hacia los animales porque ya existe el protocolo para el control de las colonias con medio centenar de cuidadores. Esta mañana han presentado unas placas y carteles que señalizarán la existencia de colonias y donde también aparece una serie de recomendaciones. En el pasado 2018, el protocolo de actuación a través del método CES esterilizó a 70 gatos callejeros, trabajando en la actualidad en 14 colonias, aunque se tiene constancia de que hay más de 2.000 gatos por las calles de la ciudad. Lo que sí está en nuestra mano es reforzar la vigilancia y así lo vamos a hacer, dado que, como nos han hecho llegar estas muertes de los felinos, se han producido en el barrio de San José. Desde luego, lamentable y es insostenible que esto se pueda producir. Y un mes más, por desgracia, la sociedad se gobiana ha vuelto a mostrar su rechazo a la violencia de género. Ha sido durante la concentración que el Consejo Municipal de la Mujer convoca todos los segundos viernes de cada mes cuando se producen víctimas mortales debido a esta lacra. Alumnas del Máster en Comunicación con Fines Sociales del Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid han leído poemas en repulsa a la violencia machista. El acto ha finalizado con un minuto de silencio en recuerdo a las 976 mujeres asesinadas a manos de sus parejas u exparejas desde que se recogen datos en el año 2003. Hoy decido poner final a nuestra historia y volver a empezar yo sola mi camino. Devuélveme la luz que te llevaste, la vida y la esperanza que he perdido y quédate tú entero y para siempre el cielo que me habías prometido. Devuélveme mi voz y mis anhelos, la voluntad que tuve secuestrada, las horas que te he dado de mis noches, el sol que le ha robado a mis mañanas. Ana María Pérez del Campo, pionera del feminismo en España, ha participado en Segovia en el encuentro 365 mujeres. Pionera de la lucha feminista en España y presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo señaló que la llegada de Vox está restringiendo la igualdad en la sociedad y que las mujeres están viviendo un momento muy triste porque esta formación pretende volver a la dictadura. La activista apeló a la responsabilidad de los votantes para frenar el auge de los extremismos. En esta jornada dialogó con la periodista Charo Nogueira en torno al libro La mujer que dijo basta, además de analizar otros temas actuales en torno a la igualdad de género. El secretario general de Vox a nivel nacional, Javier Ortega Smith, participará este domingo en Segovia en una conferencia titulada La España Viva, con la que pretenden iniciar la pre-campaña en la ciudad. Será a las seis en el Pórtico Real, donde podrían desvelar el nombre de la candidata a la alcaldía de Segovia. La Junta de Castilla y León ha emitido sendas declaraciones de impacto ambiental favorables para tres proyectos de macroranjas porcinas en la provincia de Segovia. También ha permitido la ampliación de otras dos, una porcina y otra de aves, así como de una planta de tratamiento de residuos de costos. El Consejo de Gobierno ha aprobado dos expedientes de la Gerencia Regional de Salud que tienen como destinataria la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Segovia y que suman un millón cuatrocientos mil euros. Se renovarán los equipos de electromedicina del Centro de Salud Mental Antonio Machado y se va a adquirir suministro para los centros sanitarios. Por cuarto año consecutivo, Cantalejo acoge la concentración motera. La leyenda continúa. Una cita ya consolidada en el calendario y que las primeras estimaciones podrían rondar las ocho mil personas que durante este fin de semana pasen por el municipio. Un atractivo turístico no solo para Cantalejo, sino para toda la comarca. Durante este fin de semana, el sonido que más se escuchará en Cantalejo será este. Y la ola de frío se combatirá con una buena hoguera, aunque los motores cuenten con otros métodos. La leyenda continúa, regresa por cuarto año consecutivo, con unos fieles seguidores. Nosotros siempre fuimos donde fue Mariano y yo ya llevo, con esto son 14 ya en total. Son los creadores de pingüinos. Entonces ellos son los que lo han organizado en Valladolid desde hace 37 años. Para los que no existe la distancia, si el objetivo es disfrutar de esta concentración motera. Viene de Alemania solo, para coger la moto y viene para aquí. Yo de Cádiz. De Tarifa casi, de Algeciras. Mi padre y yo hemos venido de Madrid. Por delante todo un fin de semana en el que sobran los motivos para acercarse y contagiarse de este espíritu. Una de las cosas buenas que tiene es que no solo la organización es en Cantalejo, sino que también tiene colaboración con ayuntamientos de la zona y tal. Al final el ambiente que hay aquí es mucho más relajado que lo que había últimamente en pingüinos. El fuego, la gente y que se ha hecho un rato de lujo. Una cita ya consolidada para la que en las primeras estimaciones apuntan a que serán unas 8.000 personas las que hagan frente al frío para continuar escribiendo la leyenda. Arranca una nueva edición, la novena del Winter Indie City. La Sala Julio Michel volverá a ser el escenario de los conciertos de música independiente que en este primer fin de semana contarán con Basanta y Rufus T-Firefly. Y la organización lamenta, eso sí, la falta de salas musicales para albergar grandes conciertos. De base sesentera y colorido indie, el grupo Biggest de Basanta abrirá el Winter Indie City en su novena edición. Detrás de estas máscaras están Sol, Azufre, Sal, Tierra y Santa en una propuesta de rock que llega a la Sala Julio Michel por partida doble este fin de semana porque el sábado llegará Rufus T-Firefly. Nos parecía muy buen cártel Basanta y Rufus porque tienen similitudes. Sus temáticas son muy de defensa del medioambiente, la humanidad que va hacia la deriva. En la recta final de su gira Magnolí a todas las entradas son conjuntas a un precio de 25 euros. En un espacio reducido como la antigua cárcel porque Segovia carece de salas de música. No hay una sala, bueno, ha vuelto a abrir el beat, pero su nueva política de condiciones de alquiler a nosotros nos escapa de las manos, no nos compensa hacerlo allí. Un festival consolidado en su novena edición que ya tiene cerrados dos grupos más para el 2 y 3 de febrero con Junior Mackenzie, Idad Haussan-San y The Magnatones. Hacemos, bueno, música de bandas un poco desconocidas, no sé, pero bueno, yo creo que ya tenemos ahí un agente fiel. Un estilo atrevido y arriesgado, pero sobre todo consolidado porque el WIC tiene claro que su futuro pasa por ser asquerosamente independientes. Tiempo para el deporte. Natur Pellet, Segovia recibe mañana sábado en el Pedro Delgado al todopoderoso Fútbol Club Barcelona. Para poder puntuar el equipo segoviano necesita ser efectivo y no cometer ningún error. La ausencia del guardameta a Tiago por motivos personales obligará al técnico segoviano a apostar por Mordi bajo palos. Este sábado a las 5 y media de la tarde visita el Pedro Delgado una de las mejores plantillas del mundo. El Barcelona ocupa la segunda posición a tan solo dos puntos del Pozo de Murcia. Es un equipo muy completo en todas sus líneas, con mucha facilidad para hacer gol. Entre los máximos goleadores han cerrado hoy Izquierdiña, con lo cual es un equipo que además es de los que menos encaja. Por lo tanto, es un equipo difícil, muy difícil. El Barcelona aún no ha perdido fuera de casa. Es el equipo más goleador de la liga, aunque uno de sus mejores jugadores, Esquerdiña, no estará en Segovia después de sufrir una rotura fibrilar en el entrenamiento de este pasado miércoles. Bueno, pues está claro que es un partido en el que, como se suele decir, es un tópico, pero es que es la realidad. Tú tienes que hacer todo perfecto, todo, absolutamente todo perfecto, y que ellos tampoco tengan su día. Es un tópico, pero es que es verdad. Será mediodía de ayuda al club y el apoyo de los aficionados será fundamental. Nosotros vamos a hacer las cosas lo mejor posible, vengan 100 o 2.000. Es que no tenemos que tampoco estar pendiente de eso, pero sí que es verdad que cuando la gente aprieta, pues se nota. Y eso es así. El partido se calienta y hay ambiente, pues eso hace que los jugadores den ese plus que muchas veces es necesario. La principal duda del técnico segoviano radica en la portería. Thiago continúa en Brasil y Mordi apura sus opciones tras sufrir un esguince de rodilla. La tercera alternativa será el joven portero de Sego Sala, Jorge Cárdava. Y en fútbol en la tercera división, Segoviana y La Granja quieren comenzar el año con buen pie. El equipo azulgrana recibe al Briviesca con la obligación de sumar una nueva victoria. Manu González tendrá la baja de Dani Arribas. Este fin de semana se reanuda la competición en la tercera división. La segoviana recibe el domingo al Briviesca con la obligación de ganar. Los burgaleses ocupan puestos de descenso y tienen la peor defensa del grupo. Como digo siempre, al final, en el momento en que te relajas o pierdes el más mínimo respeto a los rivales es cuando vienen las complicaciones y cuando el equipo rival en este caso te sorprende. Les ha pasado a otros equipos de la zona alta de la tabla y no nos podemos descuidar en ningún momento, ni fuera, ni sobre todo en casa, donde ya hemos dicho que hay que intentar sumar todos los puntos en la segunda vuelta. No podemos dejar escapar nada más en la albuera. Ya hemos dejado escapar dos encuentros y hay que sumar. La segoviana no puede dejar escapar más puntos en la albuera. Pero yo creo que, bueno, haciendo el fútbol que hace aquí la segoviana en su campo, de tocar y tocar, pues bueno, yo creo que las ocasiones acabarán llegando y seguramente pues hagamos goles, que es lo que nos falta ahora mismo porque no estamos estando bastante acertados. También puede influir el estado del terreno de juego. Si hace este frío, posiblemente, sobre todo la banda de la grada nueva, esté helada prácticamente seguro. En cualquier caso no es excusa. Estamos entrenando toda la semana allí en la albuera. El campo, dentro del frío que hace, está en unas condiciones razonablemente buenas para jugar al fútbol. La única baja de la segoviana es Dani Arribas, con una distensión en la rodilla. Por su parte, Diego Yepes estrena en el banquillo de la granja en el campo del Santa Marta. La directiva azulurana ha puesto en marcha un abono de segunda vuelta por tan solo 50 euros. Los descuentos en algunas modalidades superan el 50%. El objetivo es alcanzar los 1.150 socios. La campaña de segunda vuelta de la segoviana incluye un vídeo promocional con el testimonio de varias generaciones de una misma familia de aficionados gimnásticos. A mí me parece muy emotivo, en el sentido de que hay veces que no nos damos cuenta del valor que tenemos las cosas hasta que las perdemos. Cuántas veces nos hemos planteado, cuando falta algún ser querido, que no hemos estado con ellos, que no hemos estado el tiempo suficiente, el llamamiento a todo el mundo que nos demos cuenta que cada partido que pasa en la albuera es un partido que no vuelve. El abono general y de empresa de segunda vuelta se podrá adquirir por tan solo 50 euros. Creo que el equipo se merece subir un peldaño más y ahora mismo estamos en 1.142 socios, como dijimos en la última reunión, a ver si conseguimos llegar a los 1.100 o 1.150. 50 euros creo que es un precio muy asequible para lo que queda. El descuento supera en algunas modalidades el 50%. Para nosotros es el gran aliciente, porque también es cierto que de los seis rivales que encabezan la clasificación, cinco ya han pasado por la albuera. Entonces éramos un poco conscientes que a lo mejor ni los partidos que vayan a ver en la segunda vuelta tenían mucho atractivo y en cantidad son menos, porque hemos tenido 10 en casa y vamos a tener 9 a partir de ahora. Los nuevos abonos ya se pueden adquirir en la oficina del club. La exposición Portraits abre el año en el espacio de la Casa Joven. Se trata de una muestra de óleos de Alicia Rey Gató. Artista segoviana, la actividad artística de la autora comienza a los 90 con la fotografía. En el año 2004 se matrícula en Bellas Artes en Barcelona y tras dos años de estudios decide pasar a la acción y se pone a pintar de manera autodidacta, mandándolo abstracto y más tarde la pintura figurativa, poniendo en práctica la comprensión adquirida mediante la observación y el dibujo. Este sábado la autora va a celebrar un taller de retrato en la Casa Joven, donde se abordarán las estrategias básicas a la hora de realizar una obra. Con las imágenes de esta exposición les dejamos. Ya saben que a continuación llega la información meteorológica. Gracias por acompañarnos. La entrada de una masa de aire frío en esta jornada ha provocado que se desplome las temperaturas en toda la provincia. Para este sábado se espera una jornada similar, aunque los termómetros van a recuperar algunos grados, con intervalos nubosos y probables nieblas o nubes bajas en esta zona del nordeste. En el norte de la provincia se esperan heladas intensas, con nieblas bajas y temperaturas mínimas en ascenso, situándose entre los 3 y los 5 grados negativos. Las máximas seguirán sin cambios similares a las de la jornada del viernes. Aunque se desactiva la alerta amarilla en el centro y la campiña, tendremos temperaturas bajas y los vientos serán variables, lo que va a propiciar una sensación térmica aún menor. No se superarán los 5 grados positivos y las mínimas serán negativas de hasta 5 grados. Según avanzamos hacia el sur de la provincia, en los municipios de la Alfot también notaremos esa masa de aire frío, con los termómetros a la baja en la meseta por segundo día consecutivo, por debajo de los 6 grados y con heladas generalizadas. Las mínimas serán negativas en todos los municipios, aunque ligeramente más altas que en la pasada madrugada. En la capital no se espera una madrugada tan fría y las mínimas podrían bajar de los 2 grados negativos, aunque las máximas al alza permitirán que el sol luzca de forma tímida en las horas centrales. Para el resto de fin de semana, el paso de la masa de aire frío permitirá que las temperaturas suban ligeramente hasta alcanzar los 9 grados el martes y con mínimas ya por encima de los 0 grados. Restaurante La Cocina de Segovia del Hotel Los Arcos. Disfruta de nuestro menú 18 y degusta cada día un plato estrella, un segundo y un postre por solo 18 euros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!